Alí, alí, oh, alí, alí, oh, alí, 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 primita mía se la llevó. A la velita del río, te estoy esperando, a que me llegue tu beso, tu beso y contrabando. A la velita del río, niña, te estoy esperando, a que me llegue tu beso, tu beso y contrabando. Tus besos son para mí, tus labios son de canela, tus besos son para mí, tus labios son cosas buenas, tus besos, tus besos son, son para mí. Del party tiene matrícula de honor, rompe la pista se pone en dembow, es la reina del flow, llega a la niña y se roba el show. Del party tiene matrícula de honor, se hace ver alto lo que yo invito, es la reina del flow, y es que esta niña la tenemos. La velita del río, niña, te estoy esperando, a que me llegue tu beso, tu beso y contrabando. La velita del río, niña, te estoy esperando, a que me llegue tu beso, tu beso y contrabando. Tus besos son para mí, tus labios son de canela, tus besos son para mí, tus labios son cosas buenas, tus besos, tus besos son, son para mi la excepción. La velita del río, te estoy esperando, a que me llegue tu beso, tu beso y contrabando. La velita del río, te estoy esperando, a que me llegue tu beso, tu beso y contrabando. La velita del río, niña, te estoy esperando, a que me llegue tu beso, tu beso y contrabando. Tus besos son para mí, tus labios son de canela, tus besos son para mí, tus labios son cosas buenas, tus besos, tus besos son para mí. Tus besos son para mí, tus labios son para mí, tus labios son para mí, tus labios son para mí. Tus labios son para mí, 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 tus labios son